El 12 de octubre ocurre un hecho esencial en la historia Y Diego's Company le hace un cortometraje al descubrimiento del nuevo mundo Cristóbal Colón en busca de rutas, de rutas, rutas comerciales Cambia la historia Colonización en el nuevo mundo Cortometraje 13 de octubre Colonización en América 13 de octubre a las 17.45 Cortometraje La colonización en América